Esta super gran aventura de QA2 Y nada, por fin creo que encontré la manera de dividir los audios Para que de esta manera yo le pueda subir volumen a mi voz Aunque creo que eso ya lo había comentado, no estoy seguro, pero yo que sé, lo digo por si... Por si cualquier cosa, pero si esto se escucha... Horriblemente duro, que me voy a quedar sordo Ok Quedo con estos Bueno, bueno, bueno Por cierto, creo que voy a empezar a dividir los videos en... En 20 minutos, pero... No sé si se habrán dado cuenta que... La mayoría de veces... Este, la mayoría de veces lo que hago es como que... Si lo divido en 20 minutos... Lo adelanto un poquito más... Para que, por ejemplo... Yo que sé, se vea... Yo que sé, se vea... Me ahorro bastante... Me ahorro bastante problemas a la hora de subir el video Porque por ejemplo, el video de 20 minutos pesa... Eh... Yo que sé... Eh... Yo que sé... Eh... No estoy muy seguro cuánto pesa... Pero... Un video de... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero... Creo que pesa unos 8 gigas... Más o menos... Y estoy siendo muy... Muy positivo en el peso... Porque creo que pesa más... Pero... Vamos... Ese es más o menos el... Este... El peso... Aproximado... No 8 gigas... Casi 10 gigas... 20 minutos... Imagínate... 20 minutos... Una locura... Por cierto... Lo... Sacamos de su sufrimiento... Los pobres... Se lo llega... Uy... Me cuentan que están un poquito pesados estos bichos... Me lo están contando... Cállate la boca... Cállate la boca... Cállate la boca... Hasta luego... Uy... Espero que se esté viendo todo bien... Y... No esté la viendo... Ni nada por el estilo... No esté la viendo... Ni nada por el estilo... Thank you... Que logro... Yo lo saco de su dolor... No se preocupen... Yo soy buena gente... Parece espectacular... Que se les pudieran... Este... Creo que el que los ha como... Salvar... Creo que estoy hablando muy fuerte también... Hablando un poquito con la voz... Parece espectacular que los pudiera salvar... En verdad... Porque... Serían como que... O sea... Como aliados... No sé si han visto el Brutal Doom... Por ejemplo... Que el Brutal Doom... Es que... Es que ya sé por qué se escucha tan... Por qué me escucho tan fuerte... Claro... Porque tengo el juego muy alto... Entonces... Pasan estas cosas... Eh... Lo que estaba diciendo era que... Bueno... Que por ejemplo... El Brutal Doom... Tú puedes hacer... Tú puedes salvar a los... Voy a hacer un poco de trampas aquí... De su sufrimiento a los muchachos... Y si se lo preguntan... Estuve... Este... Jugando... Este... Mismo juego... En Nightmare... Y... Cuidado... Puedo ver... Es potente... O sea... Es fuerte el juego... O sea... No es cualquier cosa... Por cierto... Pienso un poco... Acabo de dar cuenta de algo... Que... No se me ve casi... Creo que ahora sí... Sí... Está bien así... 50 misiles... Madre mía... Oh... Es que... Talgo la tenemos... Eh... Bueno... Aquí voy a hacer lo mismo... Yo los protejo... Hijos míos... xd 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 all right me retiré y ahorita ahí por el hito papa bien ehhhhhh xd 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 ok esto está cerrado bueno voy a pasar a grabar todo todo lo que pueda del quake como tal creo que estoy exagerando estoy haciendo el mongolo estoy haciendo el mongolo matando a los idiotas esto que no es necesario tampoco estoy esperando mi tiempo en verdad mueran basura se han muerto pobrecitos no, no, no se activa nada que yo sepa creo ah pues mira, si si, si, si que te ha desactivado entonces tengo que ir otra vez a esa parte donde estaba ven lo que les dije en un episodio que se reviven entre ellos eso es algo que debieron hacer los en el doom debieron hacer eso para que los arzbal se pudieran revivir entre ellos eso hubiera quedado espectacular siendo sincero no se porque no lo hicieron claro, si se efectuó exactamente por qué no por qué no se hizo si porque en verdad sería muy roto o sea, estamos hablando de los arzbal del doom dos que reviven a todos los todos los monstruos menos al cyberdemon y al spider master y a los p elemental porque no tienen un cuerpo como tal pero curiosamente si hay enemigos que hay enemigos por ejemplo eh voy a darle un ejemplo que obviamente no son de creados por iris ojo pero si son eh creados creados para el doom o por la comunidad de doom pues vamos a decirlo así uy dios menos mal eso era insta gg si me pisaban por completo joder cadáver de mierda wow eh creo que botó mierda eh pues nada hay enemigos que literalmente no tienen cuerpo como tal y lo re lol que vieron lo que hizo el lo que hizo el misil que hizo hizo una cosa como que se busca hizo esto uy cámara hola que le pasó a la cámara hizo como que lol hola hola la cámara te la guías o que ahora te la guías en serio camarita que empieza la guía hace de repente no sé si será porque hago demasiados movimientos o algo así no sé pero es preocupante preocupante eso por cierto para estos tipos nunca les disparen de frente porque tienden a agacharse los perros y si se agachan te esquivan el misil hay tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo pero lo que hizo que me esquivó la bala salto literalmente el misil el perro salto el misil del perro yo jamás en mi vida había visto eso y lo digo muy en serio jamás en mi vida había visto como carajo me saltan un misil y menos en este juego en este juego que es prácticamente imposible que los enemigos te esquiven las balas que solamente tiene lo de lo de que se agachan y estas cosas pero hasta ahí no he visto una extravagante pero por qué se quedó para mi nombre jeff ¿por qué te quedó parado? ¿cómo? ¿qué me pegó? ¿qué algo me pegó? por aquí se puede ir ¿por dónde es entonces? no toma 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 tengo muchas balas de copeta bueno 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 espero que no me la juego otra vez disparando a los locos porque estoy viendo que el mongolito es inteligente y esquiva las balas del perro estos obviamente no son mongolos y una diferencia que tiene algo que agrega la dificultad Neymar en concreto es que es que los enemigos no reaccionan de dolor ¿a qué me reaccionan con eso? espere un poco déjenme déjenme ver ¿eso qué hace? ¿eso? ¿eso no lo hace? ¿qué reacciones? tienen como que una animación de reaccionar de dolor y todas estas cosas no las hacen en Neymar ninguna por ejemplo esto que se agachan hacen ok no sé qué le pasó pero bueno ya se acabó la tontería esa reacción no la hacen por tanto tengo que ser más inteligente a la hora de este de ¿cómo se llama esto? de de matarlos tengo que ser yo más inteligente que ellos y colocarme a cubierto o esquivarle la mejor te mato a ti como muchos hay que ser inteligentes con muchos no todos pero sí con muchos por ejemplo estos que estos que son molestos simplemente le das con esto y ya lo mataste ya le he dicho matar y le a ver que me esto porque no sé que tanto hay aquí como duran 30 segundos secretitos son buenos secretos para que no digan que no les descubro los secretos en su mayoría no sé todos los secretos en realidad o sea no hay uno que tú digas oye tú no te sabes todos los secretos no muy pero que es muerte dios bueno en serio como odio estas mierda porque la peor parte es que si fallas el salto aquí como yo que soy idiota que no me puedo esperar porque me tengo que desesperar nunca nunca aprendo ahí tan difícil es hacer eso para mí sí muy difícil porque soy irritable ahí está perfecto lo salto me tiene que picar algo clásico también vamos a usarle esto porque está lejos más que todo por eso Max quieto lol que el mira hace movimientos raros aquí loco que cosa más rara no me acuerdo lo voy a subir ahí peligroso mira 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 bueno aquí parece que no lo hace en serio pasa pero porque esto tiene que hacer ese ataque bueno en serio ya no tienen otro hola bro adiós bro creo que la mayor dificultad de 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 ser youtuber más que todo con internet de pobre pasa que es otro fraquete que el muchacho es gracioso vamos a subir voy de paso bro quito el medio y en verdad lo que sería el lo que sería el what tanquea tanquea o sea tienes armadura tanquea no hay ningún problema bueno si tienes esta armadura la de este la que utilizas la de plasma si tienes esa si puedes tanquear tranquilamente a los a los bichos en ese ese aspecto no tendré ningún problema porque porque en verdad te dan mucha vida te dan mucha armadura entonces es como que este el juego te obliga prácticamente a a que hagas eso a que tanquees bueno esa dificultad mejor dicho no el juego la dificultad te obliga a tanquear en verdad entonces está bien bueno me voy gracias